Una club de quince ya se bajó al pantalón Al ras de la vista la gorra ya se abrochó Los de suena roja y casi la despista Si no fuera por su sonrisa se deba de clavo el gobierno al chavalón El bajo perfil algo que de morro ya aprendió El ser foco rojo no le llama la atención Aquella vez que le pusieron el cuatro Nomás se quedaron mirando Ya vieron que hay coco pa' salir de a un topón Le gusta la fiesta y eso no lo va a negar Don Julio setenta la sabré para empezar A Spence botellita se le va brindando En el mejor antro sentado El mani ya se empiezo y ahora va a tomar Y ahí le va compa mani Para toda su gente viejo Puro Miguel Comando Oiga A esos envidiosos un consejo voy a dar Si me ven gozando Si me ven gozando pues ponganse a trabajar Lo dijo Chalino el que traiga que tire Y el que no traiga pues que mire Y yo traigo pa' tirar y hasta pa' llevar Compadre Rodríguez a mi lado siempre están El Juan y mi tío están listos pa' accionar El flaco, el cartero, el churro y el chavalito Quiere dulce pintar solito Cuando les he dicho vamos a trabajar Si mandan un plete con el mani no se cae Les doy garantía y somos pura calidad Vámonos pa' más allá que hay un billete De Tijuana somos pariente El que quiera chambear márqueme al celular ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!